Petit negros unidos son Cáceres Un año más va a estar para tener a estos chicos en plena forma durante toda la temporada y bueno, es un placer estar con estas lecciones como esta para poder trabajar físicamente los jugadores Hoy vamos a estar aquí para presentar a dos jugadores nuevos, Marcius y Riauca dos jugadores que el año pasado destacaron en las Leyes Plata, fueron de los mejores en sus puestos creemos que pueden dar un gran salto en este año el de oro, por eso confiamos en ellos para darlos al primer equipo y esperemos que nos den un poquito más los que dieron el año pasado en el Plata porque la realidad es más exigente creemos que ellos están capacitados para eso y por eso hemos contado con ellos de aquí nada más que darle la bienvenida tanto al club como a la ciudad esperemos tratarlos como es costumbre en el club, como gente de casa, como gente de nuestra familia que somos y darle lo mejor que tengamos para que ellos a su vez nos den lo mejor que tienen que yo creo que es bastante y esperemos que coñete esta lista en estos temas les saque todo lo que tengan, nada más, bienvenidos los dos, welcome y que estén a gusto entre nosotros y que espero que lo pasen bien y nos den todo lo que quieran Bueno, buenos días, siempre que ficho un jugador para mi equipo necesito ver en ellos algo especial y muchas veces no depende de la categoría en que hayan jugado sino que me llamen la atención por su forma de entender el juego por alguna de sus cualidades a nivel técnico-táctico y al traer tanto a Sandy como a Zigi cuando los vi me dieron la sensación de que podían jugar en mi equipo sin ningún problema por cómo entienden el juego a nivel colectivo independientemente de que numéricamente lo hicieron muy bien el año pasado en la Lesplata dominando la liga cada uno en su posición en el caso de Sandy muy cerca de la pintura jugando un jugador interior que es muy sólido nos va a ayudar en el rebote en los dos aros tiene capacidades de crear desde el poste bajo no solo para atraer la atención en el juego sino para poder pasar desde el poste bajo que para mi la forma de traducir el entendimiento del juego es el pase y tanto Sandy como Zigi lo hacen muy bien creo que todavía tiene mucha capacidad para evolucionar Sandy cuando esté rodeado de jugadores de calidad yo creo que le va a resultar mucho más fácil porque va a jugar con muchos espacios e hizo una temporada pues numéricamente tremendamente buena y luego consiguió además que para mi es muy importante que su equipo estuviera arriba eso yo me explico siempre en jugadores que sean capaces de hacer a su equipo mejor y luego a nivel personal tengo todas las referencias buenas para mi es tan importante que las referencias técnico-tácticas sino las referencias personales y con eso estoy muy tranquilo con los dos y bueno Zigi coincidió en un equipo donde eran jugadores muy jóvenes que eran el equipo filial del Kai Zaragoza donde él posiblemente tuvo que asumir responsabilidades en el juego interior más de la cuenta porque yo creo que al final va a ser un 4-1-4 que puede jugar al poste bajo que crea desde el poste bajo que tiene una tremenda capacidad de pase pero que de cara al Aro también lo hace muy bien es capaz de abrir el campo posiblemente su siguiente paso sea el poder ser un jugador sólido desde la línea E3 poco a poco lo irá consiguiendo y me parece un jugador listo capaz de entender el juego muy bien de elegir las mejores opciones de hacerlo todo muy fácil y si sigue la evolución normal y entendiendo cómo es nuestra filosofía de juego cualquiera de los dos creo que la su adaptación va a ser muy rápida pero no se me da nada en el tintero pero si me hay alguna pregunta es el momento venga a ver los especialistas en básquet por favor está todo bien ¿no? bien asumido no puedes decir ni mejor ni peor en el caso de... bueno son... no son jugadores... son jugadores diferentes posiblemente Rob era un jugador más explosivo por su físico pero por ejemplo yo creo que Zigi tiene más capacidad de pase Rob tuvo... el año pasado se hizo 14 el mejor de hacer 14 no es fácil en su primera temporada sin embargo él la tenía numéricamente era mejor en plata que... que Rob yo creo que no es una cuestión de compararlo porque son... son jugadores diferentes pero... desde luego cualquiera de los dos va a tener que asumir un rol muy protagonista este año seguro, seguro y por cómo está construida la plantilla casi todos los jugadores yo ahora miro a Racco que lo considero de la... de la casa iba a tener que asumir pero veo a Carlos de Aguille que ya no van a ser los jugadores jovencitos del equipo van a ser tíos importantes ya dentro del grupo entonces este año toca dar un paso hacia delante y ellos seguro que lo... seguro que lo van a dar Ya ya me estamos a comparar y aunque tú lo teníais que el año pasado y ustedes son distintos Sí, son distintos ¿Tú crees que este equipo puede ser mejor que el año pasado? Nosotros creo... creo que podemos jugar un buen baloncesto creo que podemos jugar un buen baloncesto vamos a ser diferentes porque en cuanto cambies un jugador es importante se nota y eso evidentemente no podemos ser igual no podemos ser igual pero no ser igual no significa no poder jugar bien al baloncesto y no poder conseguir metas colectivas importantes que es algo que... si te pones una meta muy baja es fácil conseguirla pero... bueno, no entra dentro de mi forma de entender el juego jugar playoff creo que sería un éxito tan grande viendo las plantillas que han hecho y lo que quiere conseguir cada equipo que ya me pareció un éxito el año pasado con todo lo que nos pasó que conseguirlo este año pues... no me obligueis a decir que me voy a cortar el pelo, no lo voy a hacer pero sería... sería un éxito tremendo pero bueno, hay que ser ambicioso pero intentarlo vamos a hacer, intentarlo sin duda yo cuando tengo mi... hay un jugador que me gusta de hecho... no desvelo nada Jordi si digo que... Ziggis fue el primer jugador que piché el primero de todos y que... Sandy fue mi primera apuesta desde el año pasado espero no equivocar Agradecer a Jorge en persona que no estaba antes su hospitalidad y sobre todo pues que siga confiando en nosotros y como para nosotros es un auténtico lujo tener estas instalaciones y los jugadores nuevos pues se han podido dar cuenta hoy en su primer día de... de uno de los activos importantes que tiene este club los jugadores tan importantes en la ciudad como... como el Perú Cáceres-Welnes y Jorge a la cabeza así que... antes de nada, muchas gracias Signing with this... was... I wanted to play in the second league and the city I heard only great things especially from Rolanda Slashless and the competition I heard is good and I heard that... I heard that... Yo quería jugar en Leboro, la segunda categoría Había oído cosas muy buenas de la ciudad desde Cáceres, sobre todo por Rolanda, del equipo y es un poco lo que me ha traído a ver I also heard that the team is really good and there's playing room to include that there's really good coaching staff and everything from Rolanda Slashless and different players that have been research Un buen equipo al que venir con buen cuerpo técnico y buenos jugadores en el que seguir mejorando que lo había ido de Rolanda y de otros jugadores que conocían el club Oh, you said this is a great club great coaching staff and a perfect opportunity to grow as a basketball player Sí, sí, he hablado con él me ha dicho que es un club perfecto por su cuerpo técnico y por su estructura para seguir creciendo y seguir evolucionando en el club ¿Qué diferencia es la economía de Rolanda? ¿Columbia o la gente? Sí, claro, ¿qué diferencia es la economía de Rolanda? No sé, no he visto mucho jugando y no te puedo decir una referencia buena, si te ponemos un video de highlights y tal, lo mismo. ¿Alguna cosa más por ahí? ¿Alguna cosa más por ahí? Gracias por el recibimiento, ha sido buenísima y estoy encantado de estar aquí, así que muchas gracias. Yo creo que vengo bastante bien para empezar la competición, he estado compitiendo y trabajando durante el verano, he hecho alguna competición especialmente en Chicago. He jugado también un torneo en China para estar preparado para hacer el Borat, así que vengo bien. Oh, this facility is great so far, I have no compliance, I really enjoy their stay here, I'm really grateful for this. Las acciones son estupendas y la verdad que muy bien para trabajar y estoy muy contento. La razón por la que vine fue, obviamente, que me gustó de ir a la parte superior del nivel. Y otra cosa muy importante fue que, de todos los otros entrenadores, el entrenador de Cáceres me mostró lo más interés en mí. Y él me lo deseó lo más, así que eso significa que él realmente me quiere aquí y cree que puedo lograr aquí, y mejorar mi juego y ayudar al equipo. Así que esa es la razón por la que vine. La principal razón por decidirme a venir a Cáceres fue que quería seguir evolucionando, así que quería seguir jugando, quería jugar en Le Coro. Y de todos los entrenadores que han mostrado interés, el que más interés estuvo mostrando desde el principio, el que viniera, fue el de Cáceres, Niete. Así que yo también quería jugar y ha sido una buena competencia de intereses y esa es la principal razón por la que estoy aquí. Ok. Obviamente, no teníamos mucho tiempo para conocernos, pero hoy en día fue un asesor de un asesor, así que nos hemos conocido un poco. So far, estamos muy cercano. Seguimos que muchos de los chicos conocen los otros de antes, lo que van a ayudar. Y ellos fueron muy aceptados a mí, Chris y Ziggy. Así que creo que va a ser muy cercano, que nos ayuden a ayudar a los otros. Y espero que se puedan trasladar a la Cáceres. Y en realidad, dos días hace, tuvimos la oportunidad de pasar todo el día con Chris en el aeropuerto. Así que fue una gran aventura. Así que nos hemos conocido muy bien. ¿Qué es lo que he dicho? He dicho que hablar a frases cortas y sacar aquí un discurso. Bueno, que en principio no he tenido mucho tiempo de conocer a los demás, obviamente, porque acabamos de empezar. De hecho, no hemos hecho ninguna sesión en pista todavía. Pero sí que en los momentos en los que hemos estado coincidiendo estos días, este día, he visto que es un grupo en el que nos ha afectado bastante bien. En el que se ve que hay buena química entre los jugadores que ya se conocen. Y ha sido un buen recibimiento conmigo, con Ciki y con Chris, que somos un poco los que hemos llegado a nuevo. Tengo buenas sensaciones de cara al futuro. He tenido la oportunidad, por ejemplo, de coincidir en el aeropuerto, que pasé mucho tiempo en una aventura con Chris el día que llegamos. Y la verdad es que ha sido un buen momento para conocernos. Y sí que es verdad que tengo buenas y parece un buen grupo y buena gente. Chris? Ok. Short sentences only now. For Jodi. Gracias cortas ahora, de momento. Bien. You learn. Ok. No problem. Yeah, I came pretty fit. I was in shape. I was working out the whole summer. And now we can speak about this center. He venido, vengo en forma. He estado trabajando todo el verano. La verdad es que vengo bien. He visto, hemos estado trabajando hoy aquí. La verdad es que tiene una pinta excelente. Muy buenas instalaciones. Muchas facilidades. Y la verdad es que es muy contento por tener las instalaciones aquí. Pretty. Yeah. Muy buenas noches. Jaguarlas en el Instagram. ITONS. Esperamos nunca más. No. People. Trabajo en Puerto Rico.